Este es Gordopá, ya tú sabes, Pichar Estudio, al monte La veo saliendo con amigas y una que en la cara Me miró a la cara y sonrió, se viró, lo siguió La voy siguiendo, linda, un segundo solo que quiero Si tú la de las gafas en el pelo, se viró, sonrió, ya gané Se viró, sonrió, ya gané Yo lo que quiero es saber si te incomodaría darme tu número Y antes de que me des uno, piénsalo primero Yo lo que quiero es saber si te incomodaría darme tu número Y antes de que me des uno, piénsalo primero ¿Qué puedo hacer si tú a mí me gustas? No puedo hacer nada, no puedo creer ¿Qué puedo hacer si tú a mí me gustas? No puedo hacer nada, creer, si no de ser yo al día La veo saliendo, con tus amigas al lado, un montón de voces amar Y tuve que ir a donde ti Sé que no acostumbras de tu número a cualquiera Pero yo solo quiero que lo intentes Te quiero pa' mí Sé que no acostumbras de tu número a cualquiera Pero yo solo quiero que lo intentes Te quiero pa' mí Yo lo que quiero es saber si te incomodaría darme tu número Y antes de que me des uno, piénsalo primero Yo lo que quiero es saber si te incomodaría darme tu número Y antes de que me des uno, piénsalo primero ¿Qué puedo hacer si tú a mí me gustas? No puedo hacer nada, no puedo creer ¿Qué puedo hacer si tú a mí me gustas? No puedo hacer nada, creer, si no de ser yo al día La veo saliendo, con tus amigas al lado, un montón de voces amar Y tuve que ir a donde ti Sé que no acostumbras de tu número a cualquiera Pero yo solo quiero que lo intentes Te quiero pa' mí Este es Gordiopac Big Bichero Estudio Estos son los Bichero Estudio Revolucionando con Mambo Kings Este es Gordiopac Al monte Dile ahí Que somos Los Biches de Bichadera Erage Y Y Gracias por ver el video